hola florecillas qué tal estáis bueno voy a ser sincera cada vez me cuesta más iniciar la introducción de los vídeos no sé por dónde empezarlos pero bueno a ver si poco a poco voy cogiendo callo y me ayudáis un poquito entre todas y se me va haciendo más a menos daros las gracias a las que ya me conocéis por estar ahí un vídeo más y a los que acabáis de ingresar por casualidad bueno pues también muchas gracias por ingresar en los pétalos de margarita mi nombre es marga así que quedaros activar las notificaciones de youtube darle a la campanita para que youtube os notifique cada uno de los vídeos que vaya subiendo suscribiros a mi canal que es vuestro canal y nada comentar lo que queráis que ahí voy a estar darle me gusta compartir y todas esas cosas que salen por aquí por la pantalla muchas gracias por estar ahí una vez más bueno hoy vengo con una cosita especial ya sé que vídeos anteriores os dije que no iba a estar comprando cada novedad que saliese y todas esas cosas pero yo tengo una debilidad y mi debilidad es Natacha de Nona vale ya os he comentado en algún vídeo que tengo toda la colección de las paletas midis de Natacha de Nona tengo tres grandes y todas las midis no tengo ninguna pequeñita de estas de 5 así que voy aclarando y si tengo dos de rostro ya os enseñaré mi colección que también estoy preparando un vídeo muy muy guapo bueno la paleta que nos ocupa hoy es la glam palette bueno la de rostro porque está la glam palette de las midis y esta es la del rostro la face la face and palette es que os voy a deslumbrar pero el packaging es precioso muy guarrete porque es de espejo muy guarrete pero mirad lo que hay aquí mirad que hay aquí vamos a hacerle swatch tiene un colorete un iluminador y cinco sombritas de ojos es un packaging que para mí para viajar es el ideal sólo le voy a poner una pega al packaging y es que Natacha de Nona nos tiene acostumbrados a que por la parte trasera tiene unos agujeritos para sacar las sombras y los godet para ir intercambiándolos el del iluminador y el de colorete bueno que no estén los agujeritos porque son tamaños diferentes pero los de las sombras me habría sido un puntazo que hubiéramos podido sacar las sombritas con el agujerito para intercambiarlos con otras de las midis porque este es el mismo tamaño que el de las midis bueno no lo sé igual son algo más pequeñas no lo sé lo tendría que comprobar y bueno vamos a lo que nos ocupa no que están chulas os voy a enseñar swatches y además este maquillaje que hoy me voy a hacer va a ser también con las compras de alta gama que realice que os enseñe en otro vídeo así que hoy vamos a estar haciendo primeras impresiones de todo y creo que va a ser muy chulo así que quedaros y bueno esta paleta ahora mismo está rebajada en look fantastic la tenéis creo que a un 25% de descuento creo que salen 43 o 46 euros y sephora también tiene un código de descuento del 20% por los carnavales así que para mí es una buena opción de compra así que ahora vamos a ver los vais a ver qué cosa más bonita yo esto los swatches ya sabéis que muy buena muy buena no soy pero allá vamos vamos a ver vamos a con el colorete a empezar con el cream blush cream blush blush cream blush en inglés es muy es en crema es muy sedoso vamos cremosito sedosito como lo voy a hacer aquí mirar qué color más bonito mirar qué reflejo es precioso es sedoso voy a bajar la luz del foco para que lo veáis mejor bueno ya os he bajado las luces a ver qué tal ahora a ver si así se ve algo mejor si no se ve algo mejor no a ver lo vamos a intensificar más es que pero sí si se ve mejor vale es que esto de los focos como tenga mucha luz deslumbra de este no no esto no no se ven bien los colores bueno ahora vamos a ir el iluminador se llama star glow y ahora vamos a ir con inter inter corner mirar qué cosa más bonita ya es una sombrita qué cosa más bonita de verdad qué os parece bonitas no ahora vamos por transición tiene los mismos nombres que la glam pale de las midi mirar tiene una pigmentación qué chulada ahora vamos por y son súper cremositas es que la taza de nona tiene una calidad estupenda vamos por vamos por outer corner o inter corner o outer corner o algo así ya ya me entendéis vosotras mirar qué cosa más bonita va es que a mí me tiene alucinada alucinada a mí una taza por eso no me puedo resistir porque me parece pan magra es muy buena pero para mí como una taza mirar qué cosa mancha cremositos pigmenta bueno qué os voy a decir si a mí me tiene enamorada esta mujer aquí mi prima todo lo que hace lo hace bien menos alguna de las pequeñitas que le ha salido rana todo lo demás bueno y ahora os voy a leer un poquito sobre lo que dice Natacha de esta paleta dice que al presentar un formato un formato completamente nuevo de paletas de paletas de paletas Natacha de nona la paleta multifunción glam face incluye elementos esenciales para ojos y mejillas en tonos neutros universales con cinco sombras de ojos ultra pigmentadas de las icónicas fórmulas cremosas de Natacha de nona y dos tonos de resaltado con una fórmula completamente nueva que utilizan tecnologías japonesas para brindar un brillo extremo esta paleta esta es perfecta para viajar y para crear luz cotidianos sobre la marcha diseñado con un empaque Natacha de nona exclusivo y nunca antes visto vienen dos tonos diferentes con batices más claros y más oscuros para complementar cualquier tono de piel claro porque yo he cogido la light que es la más clarita pero es que también hay otra que se llama dark que es en tonos más oscuros que también es muy bonita y igual también me la cojo porque es que soy muy coleccionista de esta señora ofrece una reproducción cromática máxima con un mínimo esfuerzo combinándose perfectamente para lograr un aspecto vibrante y ultrapigmentado estos rubores y sobras de ojos ricos y pigmentados dejan la piel con una textura óptima y una fijación cómoda durante todo el día los tonos y fórmulas fueron hechos a mano por la maquilladora de renombre mundial Natacha de nona elaborado con pigmentos de color puro de la más alta calidad deslumbrantes cristales de croma y luminosas perlas minerales su fórmula su fórmula de sombra de ojos hidratante y cremosa funciona maravillosamente en todo tipo de piel y compresión yo es que llevo mucho tiempo usando estas paletas y bueno de hecho cuando veáis mi colección os daréis cuenta de que yo tengo muy poquito muy poquitas paletas de otras marcas alguna tengo pero muy poca casi todo es Natacha de nona bueno y con la cara lavada y recién peinada voy a empezar a maquillarme los ojos con me voy a echar como digamos primer corrector el de bodyographic que lo tengo metido en el project pan pero me lo voy a echar como si fuese el 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 peinpon de ma por todo porque lo que me hace es ocultarme las venitas darle tono y bueno lo tengo metido en el project pan se me ha quedado un poco clarito no sé por qué no sé si es que he salido más al sol y más morena antes me estaba bien de tono así que como lo he metido en el project pan y lo tengo que gastar allá que voy también tengo metido en el project pan la paletita de hourglass esta que bueno ya veis el amor que le he dado entonces como me voy a sellar el párpado con este polvito me gusta mucho para la zona del ojo siempre me ha gustado pues vamos a sellar hoy en muchos productos son primeras impresiones así que bueno y ahora ya vamos con la paletita que no sé bueno no sé es fácil porque es fácil saber lo que uno se va a hacer aquí me voy a coger el tono de transición este aunque veáis la brocha que está así está limpia pero utilicé un producto hace tiempo y se me ha quedado así como feucha no sé pero bueno que las voy a he comprado un producto para lavar brochas a ver si si me va mejor bueno vamos a transicionar es que lo que digo difumina muy bonito y y y y y y y Y ahora vamos a darle un poquito de forma con gris Me ruge la tripa, tengo hambre He vuelto a bajaros la luz para que veáis como va cogiendo forma el ojo Ahora vamos a al smoke smokey Vamos, pero yo lo que voy a hacer es intensificar la uva externa ¡Gracias por ver el video! 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 es neutro, ni muy amarillo ni muy rosa. Esta parece que un poco más como rosa, pero bueno, yo creo que el tono... Yo siempre me las aplico con esponja y me gusta de ir poquito a poco, no me gustan las bases muy cubrientes, así que vamos poco a poco. Como veis es una base muy bonita, el tono... Yo creo que me está bien, porque todavía no me ha pegado bien bien el sol, yo creo que me está bien, tampoco... No. Se puede, se puede llevar, es un tono que se puede llevar, pero la piel la deja espectacular, la deja bonita. Acordaros que os he puesto el foco a mínima luz, para que sea más real el tono. Bueno, ya veis las bolsonas que tengo, que la gente se pone a grabar vídeos, y se pone con unas luces ahí súper fuertes, que al final parece que tienen un filtro puesto en la cara. Yo pues... Tengo años, tengo años... ¿Y qué voy a hacerle? No le puedo hacer nada, son años de sabiduría. Bueno, me voy a echar un poco de corrector, el de Still Lauder también es hidratante y yo no puedo echar cualquier corrector a mi ojera. Ya os he dicho en varios vídeos que mi ojera es muy seca, que tiene mucha bolsa, que tiene arrugas y que estoy pensando en hacerme una blafleroplastia y creo que este año me la voy a hacer. No sé si hay inmediatamente, no sé si esperaré unos meses pero me la voy a hacer. Porque de todo, de todo, de todo, yo creo que lo que peor llevo es la ojera, es la zona de los ojos. Yo no tengo mucho que corregir porque yo no tengo la ojera oscura, pero sí que tengo mucha bolsa. Entonces, pues bueno, eso no hay manera de corregirlo con un corrector. Pues ya veis que queda súper bonito. Ahora me voy a sellar la ojera con los mismos polvos que me he sellado antes el ojo. Vamos, los ojos. Vamos a con el de ondas. El corrector no son primeras impresiones, lo tengo también metido en el Project Pan. O sea que, pero la base de maquillaje me ha encantado, me ha encantado. Bueno, ahora voy a sellármela, me voy a sellar la base con los polvos de NABLA. Estos sí son unas primeras impresiones, no los he usado nunca, los compré porque me dijeron que venían a ser un clon de los de Charlotte Tilbury y que tanto me gustan, que los tengo ya tocando pan, pero pan, pan. Entonces, bueno, pues voy a probarlo. Lógicamente es una primera impresión. En la primera impresión no podré determinar si efectivamente son un clon de los de Charlotte Tilbury o no. Me imagino que será aplicación tras aplicación y vamos a ello. El polvo es muy finito. La verdad que me está, que sí me, sí, es fino. El polvo es fino. Matifica muy bien. Vamos, tampoco me conviene a mí matificar mucho porque tengo la piel tan seca, pero bueno, bueno, que la deja bonita la base también. Son sedositos, me gustan. A ver, los polvos me gustan. Quedan muy bonitos en la piel. Son 20 y 21 o 22 euros. Además, si pillas alguna rebajilla en Maquillalia, todavía te salen mejor de precio. Así que, bueno, los voy a ir probando y ya os contaré. Ya os contaré si sale en algún vídeo dando quejas o no. Ya os lo contaré, pero yo, deja bastante bien la piel. Vamos, no la piel, sino la base de maquillaje. Bueno, a ver qué tal. Estas cosas ya se saben, que de repente te gustan mucho y después no te gustan nada. También en otro vídeo os enseñaba el lápiz de cejas que tenía de Benefit y me quedaba nada y con la mala suerte de que se me rompió. Y yo me niego de pagar 27 euros por un lápiz de ojos. Entonces, en la colección de Primavera de Kiko, pues me compré el de la colección, el Blossoming Beauty. Este no es una primera impresión, puesto que lo probé con vosotras cuando os hice el vídeo de la nueva colección de Kiko. Me gustó, me gustó, ya os dije que me gustó y desde que lo compré, pues ahí ando usándolo, que me gusta un montón. Así que... La verdad es que... Es que hace un trazo muy bueno. Luego tiene el fijador de cejas. Que tiene color también. Mi color es... A ver, ¿cuál cogí? Ace Brom. Ogo así. Pero mira, que la deja muy bonita. No tengo pegas sobre este producto. Al revés. Me ha encantado descubrirlo porque 10 euros no son 27. La verdad. Es un lápiz de cejas muy cremosito. Y me gusta aplicarlo. La verdad que sí que es de fácil aplicación, me gusta. Ahora me voy a hacer la línea del agua superior con el lápiz este de Kiko también. Esto no es ninguna novedad, vamos, que esto no es ninguna primera impresión, pero no tengo otro. Así que es el que se me adapta muy bien, mejor que los de Natasha de Nola, porque... Uy, Natasha de Nola no, que los de Natasha de Nola no he probado. Que los de Charles de Nola, me da el mejor resultado esto. Me aguantan muchísimo, muchísimo en el arco. Otro producto, otro producto que... Que teniendo esto, que me aguantan mucho mejor que los de alta gama, para qué gastar veintitantos euros en un delineador de agua, para la línea del agua, cuando por siete euros o no sé, no recuerdo lo que ve... Lo que pagué por ellos, porque ya hace mucho tiempo que los tengo, lo veo absurdo, lo veo absurdo. Cuando este me da mucho mejor resultado que el de alta gama. Y como ya estoy... Como ya estamos metidos en los ojos, me voy a hacer un delineado. Negro, también con una sombra de Kiko, en un pequeño delineado. A ver si me sale. Todo lo que no me ha tirado a la ojera, las de Natasha de Nola, esta chiquitica, me está cayendo pigmento en los ojos. Y fíjate que solo es para un delineado. ¡Qué rabia! ¿Qué os va apareciendo? Es un look muy bonito, muy glamuroso, diría yo. No sé, muy bonito. Ahora voy a pasar a la zona inferior del ojo. Bueno, a ver qué me hago. A ver qué me hago. Podría intensificar un poco la parte de abajo con uno negro, o sea, con uno negro, pero no. Voy a ir con el marrón chocolate, el de Smokey, vamos, el de los Ahumados, para ver qué me hago yo en el ojo. Sí, yo creo que con este color es más que suficiente para rasgar un poquito el ojo. Ya os digo siempre en todos los vídeos que me maquillo y que voy grabando que no soy profesional. Que yo me maquillo pues como sé. O como me gusta, porque muchas veces no es que sepas, es que te guste o que te siente bien. Porque no a todo el mundo le sienta bien el mismo maquillaje. Ojalá yo tuviera los ojos de las chavalitas estas de 20 años y el párpado súper estirado, súper tieso, pero qué va. Tengo un párpado, no sé si es herencia o qué, pero en unos años se me cayó el párpado bastante. Ni retinol, ni nada. Y me lo cuido mucho, me he hecho muchos tratamientos ahí en esa zona. Ha mejorado, porque hay que decir que ha mejorado, pero a base de mucha pasta con cremas muy buenas, que ya os comenté también en las compras de este vídeo de alta gama, que os comento. Pero bueno, sin más. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, y ahora a ver, a ver, a ver, si me pongo un puntico de luz en el lagrimal. Y creo que voy a usar esta. Voy a usar esta. La intercorner. A ver. Es que es una pasada de bonita. Es que yo es que me concentro mogollón cuando me hago un look de Natasha Denona, porque es que me pierdo en sus destellos, me pierdo en sus colores. Es que son muy, me gustan mucho. Bueno, a ver. Bueno, y ahora vamos con los ojos, con las pestañas. Bueno, ya sabéis, la tengo metida en el Project Pan también. Es el primer de Essence. Me gusta un montón, ya os lo he dicho, como lo digo, cada vez que me maquillo con ella. Y la máscara que voy a usar es la de Urban Decay. Esta, la Last Freak. No es para mí una primera impresión, porque ya tuve la mini talla que me regalaron y la he comprado pues porque me gusta un montón, la verdad. Me gusta un montón y por eso la he comprado. Así que... Vamos a ello. Me costó mucho cogerle el truco a esta máscara de pestañas porque me dejaba mucho producto, pero ya comprendí que había que descargar un poco el cepillo y luego ya el resultado que me deja es muy bueno. A medida que van pasando los días y la fórmula se va poniendo algo más espesa, el resultado para mí es mejor, más bonito. Recién abierta, ya sabéis que las máscaras no son... no son tan perfectas. Se lo vemos en mi caso. Lo vemos en mi caso. y ya sabéis, ya sabéis, también os digo una cosa. Yo esta máscara la compré porque me regalaron una mini talla, sabía que funcionaba bien, de hecho me gusta mucho y a medida que van pasando los días me va a gustar más. Pero también es cierto que la compré después de haber conocido... antes de haber conocido esta, de Kiko. Porque si yo hubiese conocido antes esta o la hubiese probado antes, no me hubiera gastado veintitantos euros en esta. porque esta me hace lo mismo y también me deja una pestaña muy bonita. Así que... hay que mirar la pela. Que me he manchado aquí y me acabo de dar cuenta. Qué desastre. Vamos a quitarlo. Quita. Voy a hacerme las inferiores con este en vez de con la otra. Quiero aclararos que no lo he dicho antes que no me habéis visto prepararme el rostro porque ya lo tenía preparado. Yo ya tenía mis cremas y mis potinges echados, que no os penséis que me he echado ahí la base de maquillaje sin preparar la piel. Que no. Que yo siempre la preparo. Y vamos a empezar con el rostro. Yo voy a usar, aparte del iluminador que viene en la paleta, voy a usar también el de Kiko, que es en crema. Porque es un iluminador que me gusta un montón. Yo lo uso cogiéndolo de la brocha y luego ya intensificaremos con el que viene en la paleta. ¿Veis por qué os digo que me gusta mucho esto? Porque deja un glow muy bonito. Y ahora sí, ahora con el de la paleta, con el Star Glow, que me parece, es que mirad, coge producto que podemos ir luciendo como bombilla si queremos. Y yo siempre me la he hecho con esta pequeñita que me encanta. La compré en Aliexpress y desde que la compré no la he dejado de usar. Me parece súper bonita y buena la brocha. Me parece que aplica muy bien el iluminador. Chulo, ¿no? Y vamos a ir con el bronceador de Huda Beauty, los últimos que ha sacado. Este es el Soft Radiance. Yo lo tengo en el número 3. Este sí es una primera impresión porque nunca lo he usado. Desde que lo compré no lo he usado. Estaba esperando haceros el vídeo. Sí que lo he swatcheado en el vídeo de las últimas compras que hice. Ah, pues el de alta gama. Pero no lo he probado en el rostro. Así que esta sí va a ser una primera impresión. No me he hecho en crema para que se vea. Uy, qué bonito es. Buah. Muy bonito. Este sí que me gusta. Qué chulo. Me gusta un montón. Además, o sea, va de poquito a poco que es como me gustan a mí los bronceadores para ir tú modulando. Me gusta un montón. Fijaros, qué sombreo más bonito deja en la mejilla. Sí, me gusta un montón. Sí, señor. Señora juda. Sí, señor. Lo que pasa es que esto tiene mucho producto porque yo cogí la mina de talla pero esto tiene... A ver, ¿cuánto producto tiene? 3 gramos. Vamos, que da para mucho. Vamos, no está ni tan mal. Y aunque en el vídeo de alta gama que os grabé, de las compras de alta gama que os grabé con todos estos productos que me estoy aplicando, bueno, con la mayoría de los productos os enseñé también este colorete de Florence que os dije que para mí no se lo había comprado porque el que tenía en uso se me rompió el pack y lo había metido en un botecito, bueno, pues como para mí no es una primera impresión, ya otro día lo usaré con vosotros pero prefiero usar el de la paleta para ver qué tal se comporta porque si fuese en polvo el de Florence, pues me echaría primero el de la paleta que es en crema y luego el de Florence pero es que el de Florence también es en crema así que voy a usar primero, bueno, primero no, voy a usar hoy el de la paleta y otro día en cualquier vídeo vais a ver cómo me aplico el de Florence así que vamos a ello voy a coger el producto esta la tengo ya manchadita del colorete de Florence así que vamos a vamos, manchadita que la tengo limpia quiere decir que tengo el color tomado porque las limpio las paso siempre por el aparatito qué bonito es siempre las raspo las brochas en la esponjita esta que limpia y luego ya pues las limpio con agua sabón pero esta de colorete pues no la he lavado qué bonito difumina muy bien y queda muy bonito hombre igual vosotros pensáis claro como eres fan de la prima Natacha pues todos los productos que saca te parecen una maravilla pues no que hay productos de Natacha que no me han gustado bueno no me han gustado no, no los he comprado porque los he visto en otras personas y he dicho no, no es de mi estilo que la mayoría me gustan sí la mayoría me gustan sobre todo las paletas pero no no hay productos que no me gustan como por ejemplo la última paleta se llaman Xenon me parece que es de un negro bueno eran tonos fríos tenía un negro un gris un plata esa no me gustó y no la compré también era de las pequeñas que tampoco tengo ninguna pero no la hubiera comprado tampoco bueno y de labiales tengo de Maybelline compré estos que no son labiales son glosses yo soy más del estilo de labiales o sea perdón de glosses y bueno no voy a usar los tres hoy solo voy a usar uno no sé si ponerme este o este yo creo que este más oscuro le va a dar más porque aunque el blue es muy bonito lo que lo es pues es muy neutro entonces vamos a ponerle un poco de color huelen ¡Gracias! yo no me suelo perfilar los labios me gusta más así con un buen aplicador bueno chicas y este ha sido el maquillaje de hoy espero que os haya gustado mucho porque a mí me ha encantado y bueno vamos a pasar las poses yo no sé hacerlo pero lo voy a intentar a las poses ridículas espero que os haya gustado un montón a mí ya veis me ha encantado y bueno lo que más me gusta de todo es que sigáis ahí conmigo me animo muchísimo cada vez que veo que hay un me gusta en los vídeos o que la gente se va suscribiendo que muchas gracias por estar ahí que seguiré haciendo este tipo de vídeos si así lo queréis comentar lo que queráis en los comentarios yo siempre voy a estar ahí para responder y nada más chicas que esperéis el siguiente vídeo porque viene muy bueno así que hasta luego florecillas